Los originales Community Health Worker Radio. Los originales Community Health Worker Radio. Bienvenidos todos a Los originales CHW Radio. Estamos transmitiendo en vivo desde Edmonds, Washington. Muy pegaditos a Seattle. Queda por acá. Estamos ya viviendo este frío que está entrando a nuestra región. Gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Melisa Lázaro Vega y les doy las gracias una vez más por acompañarme en otro episodio de Vox Populi. La voz de la comunidad, la voz de los Community Health Workers. El programa donde usted tiene los micrófonos abiertos, donde puede opinar. Y desde ahora puede ir dejando sus comentarios aquí en la cajita del chat para nuestro próximo invitado. El día de hoy muy, muy especial. Viene desde Colombia a acompañarnos en Vox Populi. Comenzamos este miércoles 22 de septiembre con temas de educación, temas que le interesan a nuestros jóvenes. Les quiero contar que aquí en Estados Unidos, más o menos desde hace dos o tres semanas, ingresaron a las escuelas los niños, los jóvenes de acá, de esta parte de Estados Unidos, específicamente Seattle, o el estado de Washington. Y he tenido la posibilidad de hablar con muchos padres de familia, con muchos docentes, decirles cómo ha estado todo el proceso que vienen organizando, cómo han trabajado con los niños después de una pandemia. Y el sentir es general cuando nos dicen que los niveles de lectura han bajado en los jóvenes. Los niveles de lectura ya no son los mismos. En los niños bajaron un poco. Recuerden que los estudiantes estaban de manera virtual. Y cuando las clases son virtuales, los profes hacían malabares para que las actividades pudieran ser más dinámicas, más recreativas y captar precisamente la atención de sus estudiantes. Y por eso el invitado del día de hoy es el profesor Límedis Castillo. Y hemos nombrado este episodio de Vox Populi, volver a la escuela, volver a la lectura y volver a la escuela con este hábito tan interesante que hace que los jóvenes tengan un proceso completo de educación. Cuatro de la tarde, aquí estamos bien conectados. Seis de la tarde en Colombia. A todas las personas que se van conectando, un abrazo. Pero antes de hablar de todos los temas con el profesor Límedis, que ya está con nosotros aquí esperando a que le demos paso, les estaba diciendo que venimos de unas clases virtuales. Han hecho de todos estos profesores y por obvias razones, por la virtualidad, algunos jóvenes están desmotivados, ya no tenían el mismo ritmo o la disciplina de antes. Y por eso es que hoy en Vox Populi ustedes conocerán a Límedis Castillo Mendoza, un docente que marca la diferencia en las aulas de clase, que es innovador, creativo y que también propone elementos totalmente diferentes para avanzar en los procesos educativos de niños jóvenes de las escuelas. Y desde Colombia se nos une a los originales CHW Radio. Y en un momentico estaremos hablando con él y conversando, porque antes de eso yo quiero recordarles que usted puede seguir este y los otros programas que tenemos de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook como Community Health Worker, Coalition for Migrants en Refugee. También en YouTube como CHW Coalition for Migrants en Refugee. Y nos puede escuchar por www.chwcoalition.org. Ahí cuando venga del trabajo, cuando salga de su casa o cuando esté en este momentico que ya muchas personas están haciendo de cenar por aquí, coloque esta música regional mexicana, música autóctona colombiana, para que se relaje, para que se desestrese. Y si usted definitivamente no tiene redes sociales, estamos en Alexa. Solamente tienen que decir Alexa, abre los originales CHW Radio. Y ahí estará escuchando usted toda la programación que de lunes a viernes le brinda los originales CHW Radio. Sábado y domingo, musiquita para alegrar los corazones de todos ustedes. Vayan conectándose, agarren algo rico, siéntense porque hoy vamos a charlar de la mejor manera con ustedes, conversándolo. Vayan dejando sus comentarios en el chat porque desde ahora los leo, los veo y los escucho aquí en Vox Populi. Y seguimos, gracias a las personas que ya nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Hoy tengo el honor de presentar al profesor Límedis Castillo, un destacado docente de La Guajira. Como les contaba, su creatividad, carisma e interés por los procesos educativos de los niños y los jóvenes del departamento. Ha logrado crear un ambiente diferente en las aulas de clase, dándole la posibilidad precisamente a los estudiantes que se enamoren de la lectura y la escritura. Es un profesor dinámico, preocupado siempre por crear conceptos innovadores que llegan a sus clases y esto sin duda le permiten tener una conexión bien estrecha con sus estudiantes, impulsándolos y abriéndole la mente a estos niños y jóvenes a un mundo totalmente maravilloso que son los libros. Y por eso hablaremos de la importancia de volver a la lectura. Pero les cuento que el profe Límedis es poeta, narrador, cronista, tiene un magíster en información educativa, es docente de la Universidad de La Guajira, también tutor de programa de Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional en Colombia. También es autor de libros y cuentos como Siete Formas del Otro en 2007 y galardonado con el premio de cuento del Fondo Mixto de Cultura y las Artes de La Guajira. Tenemos experto hoy en Voz Póple y por eso le doy la bienvenida a Límedis Castillo. Profes, bienvenido. Muchas gracias por esos aplausos, cordial saludo, cordial saludo Melissa y cordial saludo a todos los oyentes, de verdad. Para mí es un placer estar contigo, con premisora y a todos los oyentes. Vamos a compartir un espacio para hablar un poco de los procesos lectores, ¿qué es eso de volver a la lectura? ¿Por qué la importancia de la lectura? ¿Por qué nosotros tenemos que formar niños y jóvenes lectores? ¿Por qué la lectura es importante para la vida misma, para la realización del ser humano? Así es, profe. Muchísimas gracias a usted por aceptar este espacio. Y yo antes de irnos a las preguntas que les tenemos preparadas, antes de comenzar quiero leer algunos fragmentos de una columna del diario La Vanguardia que se llama La lectura en los tiempos de pandemia y es escrita por Euclides Kilos. Él entrevista a un catedrático muy conocido que es el señor Gonzalo Ordóñez, que también estuvo en un libro en el 2020. Y dice lo siguiente, profe, para que nos vayamos ambientando. La generación actual prefiere un estilo más visual, menos trascendente y casi que presidido por la inmediatez de las redes sociales. Lo que no ha cambiado en estos tiempos de pandemia son las carencias del lector ingenuo. Son las mismas falencias que no les permiten a los jóvenes seleccionar ni discriminar entre la basura y las joyas literarias. E incluso siguen leyendo las tareas que le dejan los profes más por una nota, del 1 al 10 o del 1 al 5, que por crecer como persona. Y aquí, profe, va mi pregunta. Es muy complicado que los jóvenes lean, es muy complicado hacer, digamos, que estos procesos educativos en las instituciones. ¿Qué lo motivó a usted a desarrollar estos procesos de lectura en los jóvenes? Bueno, primeramente lo que plantea el columnista es que de verdad hay una gran preocupación con relación al ejercicio de la lectura. El estudiante, inclusive estudiantes universitarios, leen de manera literal el texto. No avanzan a un nivel de lectura inferencial, o mucho menos a un nivel de lectura crítico intertextual. Entonces la lectura, ante todo, tiene que ser un ejercicio de construcción de ciudadanía. Yo leo para ser un buen ciudadano, leo para tener un pensamiento crítico. Ese es el primer momento con el ejercicio de la lectura. Otro momento que tiene la lectura es que la lectura es un espacio también para el placer. Hay que concebirla como un espacio para gozar la vida, para descubrir otros mundos, otras realidades, para la creatividad, para conseguir creatividad, cosas nuevas que me puedan surgir a espacio de la lectura. Y también, pues, yo pienso que la lectura nos lleva a nosotros la motivación de lograr que ese niño, si lo éramos nosotros, que esos jóvenes sean lectores, al menos te hablo desde la escuela. Yo soy docente de escuela, en este momento trabajo para el Ministerio de Educación como tutor PTA en lenguaje matemática y transición para básica primal. Y todos los días me encuentro con los profesores y observo las clases y estoy pendiente de hacer el acompañamiento de aula. Y una de las grandes prioridades para nosotros son los procesos de lectura y de escritura con los niños. Y les decía, bueno, pero vamos a hacer lo siguiente. Los más grandes vamos a llevar a que esos más grandes, entre pares, puedan acompañar a los más pequeños. Es decir, un lector, un lector experto, un lector que ha avanzado en este proceso, puede acompañar a un niño más pequeño, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo. Y ese tipo de ejercicio yo lo hice y me dio resultado. Si con estudiantes de octavo, en su defecto de noveno, yo los preparaba para que ellos fueran por motores de lectura y maletas didáticas, llegábamos a los niños más pequeños, es decir, a los niños de transición, a los niños de primero, de segundo, que requieren trabajar la conciencia fonológica. Entonces, es muy importante este tipo de ejercicio que va a llevar a lo que tú planteabas. Es decir, los motivos para desarrollar este proceso de lectura. Esos son los motivos. Lectura crítica, lectura por placer y lectura de acompañamiento del otro. Crecer con el otro y acompañarlo en los procesos lectores. Profe, y aparte que también desarrollar todo este concepto de comprensión lectora también es un poco complicado en los estudiantes cuando no tienen los hábitos de lectura. ¿Y cómo desarrollamos ese hábito de lectura desde pequeños? Porque yo sé que desde la casa, digamos que es lo fundamental, que los padres desde pequeños nos comiencen a leer cuentos y haya, digamos que ese ejemplo, los estudiantes vayan creciendo con ese ejemplo, pero vivimos, digamos que en un departamento con un montón de carencias que si las nombramos ahora, pues van a salir las cosas negativas y no lo positivo. Profe, ¿cómo motivar este proceso, este hábito de lectura desde pequeñitos? Desde lo más pequeño trabajar libros, álbumes. Muy importante, Anthony Brown, por ejemplo, a Keiko Kasha, a Iván Darcol, a estos autores que trabajan el libro álbum, porque las láminas y las representaciones que tienen podemos tomar este libro con los más pequeños, ¿no? Y podemos a través de ello desarrollar. Además de eso, crear otra estrategia. Si el Ministerio de Educación tiene, además de este programa, lenguaje entre texto, ¿no? Y si desde la escuela se le dan a los niños, a cada niño de la escuela pública, un libro entre texto de lenguaje para que pueda desarrollar el ejercicio. A los niños de Transición y Primero, este libro, Atal, que es un libro, aprendamos todos a leer del Ministerio de Educación. Pero además de eso, nosotros los docentes debemos comenzar a crear también nuestras propias estrategias. Vea, le tengo una, que es mía, creada por el profesor Limé de Castillo. Profe, ¿qué herramienta didáctica es esa? Explíquenos un poquito para las personas que nos están viendo. Aquí tenemos poemas, aquí tenemos trabalenguas, aquí tenemos adivinanzas, jintanjáforas, retahilas y tipologías textuales. Las diferentes tipologías textuales. Cuentos, ¿no? Textos informativos, textos instructivos como la receta. Entonces, la idea es que con este tipo de ejercicio nosotros podamos llegar a la escuela. Es de madera, y dentro de eso están los poemas que podemos nosotros trabajar con los niños. Tengo también otra actividad, vea. Un tablero. Adivinanzas. Sí, adivinanzas, bichonanzas y enigma. Aquí tengo enigma, bichonanzas, adivinanzas que permiten también trabajar con carpetas, con los estudiantes, ¿no? Y podamos nosotros representar. Y también, pues, tú lo has visto, yo tengo mi teatro de papel, que es mi cancha. Ay, aquí tengo montado un cuento. Yo he tenido la oportunidad de verlo. Y yo monto los cuentos en el teatro de papel y voy representando las posibles historias, ¿no? Se abre, se abre, ahí tengo un cuento de Iván Darkol, que se llama Chihuido se va. Y así uno se va creando de otras estrategias. Tengo una que se llama portacuentos, donde voy montando un cuento y lo voy narrando. Tengo una matriosca, tengo sonidos, instrumentos musicales que permiten trabajar también con los estudiantes y hacer un ejercicio de gamificación educativa. Es que no hemos dado cuenta que el ejercicio de la lectura no es, oye, ponte a leer. Leer no acepta ese inverbo imperativo. No, leer es para el ser humano, no acepta el imperativo de ver, es el dase del ser humano. Así como el comer, el dormir, el leer también. Sí. Y, profe, le doy las gracias por mostrarme esas herramientas, porque me da pie para hacerle mi segunda pregunta. Y es cómo impulsar a esas escuelas públicas, sobre todo a los docentes y a los estudiantes, cómo impulsar la disciplina por la lectura. Yo también tengo por acá, sé que a partir del mes de marzo del 2020, en México y en algunos otros países del mundo, la situación cambió completamente. El modelo de escuela y las actividades que se presentaban, la lectura, las estrategias escolarizadas, que se tenían proyectadas para los meses siguientes, cambió, porque la pandemia limitó muchísimas cosas. Y estas son las herramientas que yo quiero que todos definitivamente vean por qué. ¿Qué podemos hacer desde el docente y el estudiante para crear esa disciplina de la lectura desde el aula de clases también? Bueno, yo pienso que una de las cosas que podemos nosotros trabajar es la creación de grupos literarios. Muy importante. Además también de tertulia literaria. Es decir, la escuela debe tener, además de eso, debe tener un ejercicio de un plan lector que permita tener una ruta. Decir, bueno, ¿cuáles son los libros que vamos a leer en la escuela? Y tienen que ser esos libros, ¿no? El encuentro con los escritores. Miren, ese espacio que estaba allí es un lanzamiento del libro mío, Ritual de Arena y Viento. Y cómo es que ese espacio hay que ganarlo. Porque es que en la escuela hay un currículo oculto que funciona. Es traer escritores, ¿no? La biblioteca escolar es muy importante. Es hacer convenio con la Biblioteca del Banco de la República, la Biblioteca de Confaguajira, los encuentros con los escritores, el plan lector, los clubes de lectura, los recitales poéticos, ¿no? Ejercicio de la oralidad, traer narradores orales. Porque es que hay una estrecha relación entre oralidad y lectura y entre oralidad y escritura. Walterón plantea acerca de los procesos que dan entre la oralidad y el salto cualitativo al ejercicio de la lectura y al salto cualitativo al ejercicio de la escritura. Entonces, esos tres momentos son muy importantes, ¿no? Hacer ejercicio con los jóvenes de narración oral, ¿no? Lectura en voz alta, que el docente lea en voz alta, que el docente siempre traiga una motivación, una lectura llamativa, una lectura que verdaderamente logre convertirse esa lectura en un capital cultural para esos niños y jóvenes de nuestras escuelas públicas. Yo pienso que si el docente se enamora de ese tipo de ejercicio, podemos caminar su buen proceso. El programa Todos Aprender tiene eso. Camina con ruedas de conocimiento, tiene sesiones de trabajo situado donde se capacita al docente, se le forma al docente en procesos lectores, cómo él puede avanzar, cómo él puede hacer un rincón literario, cómo él puede hacer un proyecto de lectura en aula. Entonces, toda esa suerte de cosas nos van a permitir a nosotros acercarnos. Leer autores como, por ejemplo, mira, te presento, La Señora Iguana, de Vicenta María C. Ossipino, escritor de la región. Talento regional, sí, talento local. Claro que sí. Tenemos también a Etercilia Simanca, con el encierro de una pequeña doncella, a Minta Peláez, que es una que se llama Guajirita. Entonces, a escritores también como Ramón Pajir Juana, que publicó una vasta obra en la literatura de Guayú, como Más Purito y el Conejo y otras obras. Entonces, hay que echar mano también de lo que tenemos en la región, pero también de lo que hay en el país, pero también echar mano de lo que hay y que pertenece a la literatura universal. Profe, que también debe ser lecturas obligatorias, digámoslo así, porque son este tipo de cuentos de Vicenta y de todos estos autores que usted ha nombrado, prácticamente en un día se lo devora un niño de lo fascinante que es. Y por acá tengo unos comentarios, así que vamos a saludar a todas las personas que nos están viendo. Seima Patricia Mejía, buenas noches. Buenas noches en Colombia, buenas tardes por aquí en Estados Unidos. Un abrazo, Selma, desde donde nos estés viendo. Kathleen Pérez, siempre nos acompaña. Buenas tardes a todos. Y Denise Payares, Epiayú, dice, buenas tardes. Saluditos por allá. Eduardo Rafael, siempre fiel, sintonizado de Vox Populi. Nos dice, LIMEDIS, un maestro comprometido con el desarrollo intelectual de la juventud colombiana. Felicitaciones, maestro. Paula Lázaro dice, excelente temática. Las redes sociales han propiciado la falta de reflexión y la falta de desarrollo del pensamiento crítico. Eso también nos lo comentaba el profesor LIMEDIS al principio. Y Penn de la Peña, saludos a todos. Excelente profesor LIMEDIS Castillo Mendoza por llevar estos temas concernientes al hábito de la lectura a otros espacios de discusión. Y Paula también nos dice, qué hermosas herramientas de enseñanza. Herramientas que queremos ver, profe, en todas las aulas de clase. Porque ahorita hablábamos de los docentes. Y lo que yo quisiera resaltar de todo esto que usted dijo es actitud y creatividad. Para todos los docentes y de todos los grados, no solamente de primaria. Cuando estudiamos nuestra secundaria, muchas veces también estamos envueltas como en otras cosas. O no queremos leer, se nos dificulta. Tenemos otras materias que nos gustan más. Y entonces leer se vuelve una parte tediosa para los jóvenes. Pero si le colocamos creatividad al momento de impulsarlos a desarrollar todas estas capacidades que te da la lectura, puede ser muchísimo mejor. Experimentar eso de parte del docente es lo que necesitamos en las aulas. Profe, por aquí tengo unas fotografías donde está usted en pleno desarrollo de lo que más le gusta. ¿Qué nos puede decir de esta foto? Por acá vemos a los niños con textos abiertos. Bueno, sí. Ahí esa foto fue tomada en la sede, en la institución educativa Centro de Integración Popular, donde laboro y también laboro el profesor Eduardo Lázaro, que es un gran maestro. Hoy estaba insertando con él. Y pues estaba en una de las sedes, que es la sede Nuevo Horizonte. Estaba compartiendo con los estudiantes procesos lectores a través de nuestro libro guía del Ministerio Entre Textos. Ese es un libro prácticamente que trae todas las tipologías textuales y además trae unos desafíos y unos retos. Y a partir de los desafíos y retos, los niños van a desarrollar preguntas de tipo no literal, sino de tipo inferencial y de tipo crítico intertextual. Ahí estamos en el grado de transición, una foto en transición y otra foto con los grados segundos. Entonces, nosotros abordamos transición primero, segundo, tercero y cuarto y quinto. ¿Por qué la básica primaria? Porque es que el trabajo de la conciencia fonológica, el trabajo de la lectura, tiene que ser con lo más pequeño. Ya cuando queremos trabajar con los niños de noveno, de octavo, ese niño le faltó formación en la básica primaria, le faltó formación de conciencia fonológica, le faltó mucha lectura de cuentos, le faltó mucho trabajo de parte del docente para poder hacer ese tipo de ejercicio, para enamorarlo de la lectura. Y es que enamorar a la gente de la lectura es una cosa que uno tiene que crearse de técnica. Por ejemplo, no te había mostrado, pero aquí tengo otra, mire, grande, Willy el Mago, de Anthony Brown también, que es uno de los grandes narradores, ilustradores que hay. También tenemos uno propio de la región. Aquí tenemos la historia de, nada más y nada menos, de Francisco el Hombre, la leyenda llevada también a este tipo de trabajo, la leyenda de Francisco el Hombre. Entonces, este tipo de trabajo que tenemos nosotros, que podemos conseguir en la región, pero que también podemos echar mano de lo que hemos hablado de algunos autores de la literatura universal, nos permita a nosotros acercarnos de la manera más clara y precisa con los niños y los jóvenes. Siempre darle lo mejor, siempre la mejor lectura para ellos. Y la lectura hay que prepararla con antelación. Por eso, más adelante creo que esto es una fotografía mía por ahí, visitando la biblioteca, porque yo tengo que ir con antelación a la biblioteca, buscar los libros, mirar el autor, reseñar el autor, eso, ese tipo de ejercicio. Ir a la biblioteca, consultar. Bueno, ahí estoy con Ángel, el hijo mío, que es un gran lector también. Algo muy importante, y usted no me lo ha preguntado. Una familia debe ser una familia lectora, porque tus hijos serán hijos lectores. Y si tu hijo es un lector, es un buen ciudadano. No tengo que llevarlo a más nada, a más culto. Lo único es la biblioteca y formarlo ciudadanamente, para que él también se vaya solito. Así, efectivamente, profe. Y hablando de los jóvenes, y hablando del tema de moda, que es el COVID-19, la pandemia, cómo ha afectado todos los hábitos de lectura en los jóvenes, cómo adaptar esos procesos de lectura con las herramientas tecnológicas que ahora han sido tan importantes al momento de estudiar, pues en el transcurso de la pandemia, entendiendo que en nuestra región, en La Guajira, en Colombia, las condiciones tecnológicas son un poco precarias en algunas partes, pues también de nuestro país. Y le pedimos precisamente al gobierno que se coloque las pilas en eso, pero la cara buena de la moneda es, ¿cómo vamos a hacer para integrar herramientas tecnológicas con este hábito o la disciplina de lectura en los jóvenes? Bueno, yo pienso que debemos que dar ese salto a lo digital. Es decir, el libro cumplió su función y todavía está, es una tecnología vigente, pero nosotros tenemos que dar el salto al libro digital y al libro digital gratuito que permita que podamos tener acceso a esas bibliotecas virtuales, a todos los libros virtuales y poder nosotros también, a través de lo digital, acompañar a los niños. Yo estoy de acuerdo con lo digital. Es más, me encanta el ejercicio de los docentes que tienen blog literario, blog educativo, las salas, los chats, leer en dispositivo, en tablet. Es muy importante. Nuestros niños jóvenes no nacen nativos digitales y por lo tanto es muy importante dar ese salto a lo digital. Y yo estoy de acuerdo y lo promuevo también, como también promuevo ese trabajo que podemos hacer de gamificación educativa. Es decir, jugar, no es jugar en el aula, como se dice, sino que es compartir procesos de lectura, pero a través de la lúdica, a través del juego, a través de la emoción que me hace a mí llevar al otro a la lectura, ¿cierto? En lo digital estamos totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con las páginas web. Estoy de acuerdo. Además, lo promuevo. Promuevo también que los jóvenes puedan ver videos, que puedan leerse un cuento de manera digital, que ellos puedan trabajar de manera digital a través de las plataformas, todas estas nuevas plataformas que han surgido y que permiten este interactuar, que permiten ese compartir. Como están interactuando las personas aquí, está bien movido el chat y yo no quiero pasar por delante estos saludos. Ariadne Torres nos dice, felicitaciones, profe, gran tema para aprender cada día más de usted. Daylet Rojas nos dice, excelente, profe. Y Diliana Pichón, muchas felicidades, profe, por su bonita labor. Carmen Vega también nos escribe, felicitaciones, profe. Poner a funcionar la imaginación de los estudiantes es toda una nueva aventura. Y eso también que lo sabe la profe Carmen, porque está siempre buscando lo mejor para darle a sus estudiantes. Paola, muy importante y difícil labor de mantener despierto el interés de los estudiantes. Carmen, también otro comentario, qué rico que a través de la lectura podamos viajar a otros espacios inimaginados. Felicitaciones, profe. Eliana nos dice, buenas noches, excelente. Y también excelente profesor, les manda muchos aplausos también. Y por aquí un último comentario, Adriana Gandias nos dice, buenas noches. La gente ya está llegando al chat porque esta es una buena discusión para los padres de familia que nos están viendo los jóvenes o las personas que quieran precisamente volver a la lectura. Profe, yo sé que hay muchos desafíos en todo el camino que usted ha recorrido. Si puede contarnos algunos de ellos, porque yo sé que no ha sido fácil para usted, pero como usted me decía en los micrófonos ahorita que estábamos hablando antes de la entrevista, no desfallezco, pase lo que pase, las condiciones del territorio también son difíciles. Nos encontramos con personas que no creen también en todo esto del proceso educativo. ¿Qué desafíos ha resuelto usted para emprender esta bonita labor? Bueno, lo más importante en esto es lograr dialogar con los directivos docentes. Miren, las cabezas visibles de las escuelas públicas son los rectores, los directores rurales, los directores de los centros educativos, que ellos entiendan, que ellos comprendan como directivo docente la importancia del plan lector y de los procesos de lectura en el aula. Cuando ellos comiencen a visionar eso, van a decir, hey, la escuela mía ha avanzado. Mire, yo tengo el caso del profesor Haider Mendoza de la institución educativa Choncay. El profesor está comprometido con los procesos de lectores. Ahorita, en este momento, se apropió y consiguió recursos para que la escuela tenga unos libros para poder compartir con los docentes y los estudiantes esos libros, ¿no? y otros docentes como la institución educativa Centro de Integración Popular, la rectora Ledy Guerra Grito, también ha apoyado todos los procesos que yo he venido llevando a la escuela porque yo siempre la pongo como una madrina de la lectura porque yo digo, señor Ledy, yo necesito trabajar con los estudiantes de 11, yo quiero trabajar en la biblioteca, yo quiero hacer este proceso y siempre me ha apoyado la rectora de mi institución educativa. Entonces, yo digo, los rectores, dialogar con ellos y lograr que ellos apoyen. Lo mismo los coordinadores académicos, muy importante que ellos dimensionen porque ellos están en el aula apoyando a los docentes, direccionando los procesos. Los docentes también, lograr motivar a los docentes es un gran reto, es un gran desafío para que el docente se comprometa con la lectura, pero más que todo los padres de familia. Motivar a los padres de familia para que sus hijos participen de los clubes de lectura, para que vayan a eventos, para que los lleven a las bibliotecas, para que los lleven a eventos literarios. Eso hay que hacer. Entonces, es un gran desafío. La familia, los docentes y los directivos docentes. Así es, profe, y aprovecho, ya que usted me abrió esta puerta, darle un saludo y un gran abrazo a la rectora Ledy, que siempre nos ha apoyado en estas causas y en todos los procesos educativos que quiere implementar. Por ejemplo, también, profe, no sé si usted recuerda, llegamos con Acuenta High, que aquí tenemos una foto también de Nicolás Lugo. Llegábamos a la institución, la rectora siempre nos había las puertas porque sabe la importancia de tener este tipo de evento, de emocionar a los estudiantes, de implantarle esa magia que tiene la letra, que tienen las palabras. Claro que sí, Melissa, es muy importante y bueno, gracias al trabajo realizado por la Dirección de Cultura, hicimos el lanzamiento del libro Siete Formas del Otro, Nicolás, pues, aportó en el proceso acompañamiento para que se hiciera su realidad y estamos ya tratando de lograr la presencialidad después de estar dos años en el ejercicio de esto de la pandemia, encerrado, leyendo, pero encerrado, ya volvemos a mostrar nuevamente lo que estamos produciendo, lo que estamos trabajando con los procesos de lectores en la Guajira y en Colombia. Ahorita vamos a la Feria de Libros de la Universidad Magdalena, vamos a hacerle encuentros de escritores Guajiro en El Molino, vamos a otros eventos en Cincelejo, el año entrante vamos a la Feria de Libros, como todos los años se hace, hay que volver al libro y volver también a los procesos a los que nos gusta. Si a mí me gusta el libro, entonces hábleme del libro. Sí, oiga profe, muchos desafíos, sabemos eso sí es lo que más se ve, lo que más comenta la gente cuando emprende este tipo de labores, pero ¿qué logros o satisfacciones le ha dejado esto? Que yo sé que muchos, porque viendo esta, la cara de los estudiantes, viendo la emoción, verlos con los libros abiertos, ya deja una sensación de satisfacción hasta personal por el trabajo realizado. Bueno, lo primero es contribuir a la construcción de ciudadanía de esos niños y jóvenes. Muy importante que estos niños y jóvenes que tú ves allí sean ciudadanos. Lograr también a nivel personal que mis hijos sean niños lectores, jóvenes lectores, porque sé que lo estoy formando para el futuro, de verdad. Cada padre de familia que forma su hijo lector lo está formando para el futuro. Y otro elemento muy importante que yo he ido haciendo con relación a este tipo de ejercicio es que otra satisfacción es la publicación de mi propio libro. Mira, yo comencé con esto. Una cartilla literaria. En el año 2002, la Universidad de la Guajira a través de la Facultad de Educación nos apoyó con esta cartilla literaria del Grupo El Solar, que somos unos amigos, nos reunimos en torno a la palabra, hemos construido caminos con el profesor Gustavo Macea y otros amigos que también son escritores guajiros y han venido publicando su obra. Pero además de esa cartilla yo comencé a hacer el camino ganándome el premio departamental de cuentos con este libro Siete Formas del Otro. El jurado fue integrado por Roberto Burgos Cantor, un narrador que ya murió, Luz Mériz Geraldo, una gran escritora de Manizales y que hace también antología. Mira, logré publicar... Creo que hay un poquito de interferencia en la comunicación, profe, pero mientras usted se va conectando nuevamente, por aquí voy a leer algunos comentarios. Eileen Redondo dice muchos éxitos, profesora. Atentamente, Lauren Redondo, vamos a ver si ya podemos restablecer la comunicación con el profe, creo que ahí se va reconectando, pero mientras tanto yo les quiero decir que el Community Health Worker les tiene una súper invitación para todos ustedes. Transporte gratuito para vacunarse. Community Health Worker, Coalition for Migrants and Refugees y Uber unen esfuerzos para que puedas vacunarte. Si necesita usted transporte gratuito desde su casa hasta el sitio de vacunación, contáctenos. Aquí en Washington están las puertas abiertas para usted para que vaya a vacunarse, para que acceda a la vacunación. Solamente tiene que llamar a nuestras Community Health Workers Jacqueline al 206-291-2599 y a Marta al 240-551-8969. Para más información solamente visítenos en www.chwcoalition.org. Recuerden, es totalmente gratuito este servicio de transportación. Uber te lleva para que accedas a la vacuna contra el COVID-19 porque es mejor estar prevenidos en esta época que se han aumentado mucho los casos acá por la llegada de los niños a la escuela. Vacunarte es a Marte y vuelve a la escuela con Community Health Workers y también con We Are The Age que es uno de nuestros partnership en todos estos eventos porque juntos venceremos el COVID-19. Vacunarte es a Marte y aquí estamos viendo fotos de los eventos que hemos tenido en Enuclán, en Skyjit, Cedro Willi, Federal Way. Todos los niños que hacen parte de equipos deportivos han sido beneficiados porque se han puesto la vacuna. Recuerden que los niños de 12 años en adelante ya está disponible la vacuna y también para los adultos. Vamos a un mensajito mientras el profe se conecta nuevamente a esta entrevista que se llama Volver a la Escuela y ya regresamos. Hoy les voy a dar unos consejos para protegerte del coronavirus en este regreso a clases. La mascarilla la vas a necesitar para que no permitir que el coronavirus entre a tu cuerpo. Recuerden, saludos, Jan, a todos, venipos, en el país. Hola, mi nombre es Manuel. Yo estoy vacunado entonces yo puedo ir a la escuela para ver a todos mis amigos. Recuerden, amigos, tu salud depende de ti. Y seguimos, ya tenemos al profe nuevamente conectado. Profe, le quiero leer algunos mensajes que tenemos por acá. Las personas están bien, bien conectaditas a este episodio y comenzamos con Eileen Redondo. Dice, mucho éxito, profesor, atentamente, Lauren Redondo. María Cuello, buenas noches, una buena explicación de parte de mi profesor LIMEDIS. Oiga, tiene muchos seguidores usted, Denise Payares, muy pertinente lo dicho sobre el proceso lector y Jennifer Freyle. Buenas noches, nos saluda Hillary también. Buenas noches por allá en Riohacha. Joana Medina, felicitaciones, profe, excelente intervención. Siempre aprendiendo de usted, Jennifer, un tema muy interesante. Felicitaciones. Por aquí la gente le manda aplausos como Adriana, como Nubi Sotillo también. Selma, dice muchas felicidades, profe, un tema de vital importancia en todos. Adriana también lo manda a felicitar, Jennifer Hillary y Dicey que se conecta desde Facebook. Dios lo sigue iluminando y llenando de éxitos, profe. Y aquí está la audiencia pendiente de lo que vamos a seguir conversando con usted. Profe, estábamos hablando de esas satisfacciones que le ha dejado el proceso, pero yo también tengo unas fotos por acá que usted generosamente pues le ha brindado a los originales CHW Radio y es entregando libros a los docentes, entregando libros a padres de familia. Díganos un poquito cómo ha sido este proceso, si ha encontrado gente reacia o gente muy abierta a que los niños, a que sus hijos en casa comiencen con este hábito de la lectura. No, claro que si la gente está, es la importancia de que el libro llegue a la casa. Miren, estos padres de familia no tienen libros. El libro que reciben, el libro que le entrega el programa Todos Aprender o el libro que nosotros podemos conseguir a través de las bibliotecas en préstamo y pueden acceder los niños a ese libro, ¿no? Estaba con la docente, con la profesora Rosa Mari Fragoso dialogando con ella sobre ese libro Aprendamos Todos a Leer, ¿no? Lea tal. Y interactuando con los padres de familia sobre la importancia del libro, que el libro llegue a la casa, que el libro se convierta en la casa también en un depositario del conocimiento, ¿no? Que sea un bien común para la familia el libro. Es importante el libro. Y una de las cosas que estamos tratando de hacer es uno va a hacer compre este libro, que este libro es importante que usted pueda leer a un autor guajiro, ¿no? Promover los autores de la región. Es importante que lleguen los libros a la escuela y que llegue también el libro a la familia. Profe, que casi no se consumen este tipo de libros de autores regionales, autores locales. ¿Qué ha pasado en el proceso? No sé si quiera decirnos Claro que sí. ¿Cómo son estructuras de... Sí, sí. No, no, nosotros, con relación al libro, nosotros tenemos el Fondo Mixto de Cultura y de las Artes de la Guajira. Está direccionado por Freddy González y su iría Freddy en estos momentos está trabajando en la promoción del libro. Veo que tiene un interés en que el libro no se lo come el Comegen, como en muchos años se comía el Comegen los libros en el Fondo Mixto. No, que el libro llegue a la escuela, que el libro llegue a la familia, ¿no? Que el libro sea compartido por niños y jóvenes. Es más, que el libro sea distribuido de manera virtual y gratuita. Eso lo está haciendo el Fondo Mixto. O sea, hay que agradecerle también al Fondo Mixto ese ejercicio. Lo mismo que está promoviendo también Autores Guajiros. Uno lleva su obra ya para que ellos promuevan a los Autores Guajiros. Que el Fondo Mixto vaya a la feria y lleve los libros de los Autores Guajiros. Eso es muy importante porque uno se da a conocer en otras regiones, ¿no? Eso es muy importante que hay que hacerlo. Así es, profe. ¿Alguna anécdota que nos quiera compartir de todo este recorrido que usted hace o en la entrega de libros o cuando va a impartir digamos que alguna propuesta? Cuéntenos a ver alguna anécdota que tenga por ahí. Bueno, la verdad que las anécdotas más grandes que yo he tenido han sido en los lanzamientos de mis libros. siempre me encuentro situaciones o se va la luz. Ahorita se fue la luz y perdí la conexión un instante pero volvió enseguida gracias a Dios. Bueno, ahí están mis libros Dunari y el Fuego Siete Formas del Otro Ritual de Arde y Viento y Plegaria de Ulises. Ahí estoy con el escritor Johnny Gutiérrez con Nicolás Lubo Matallana y estoy con el profesor Gustavo Macea presentando mi libro. A veces uno se encuentra en el lanzamiento del libro que se va la luz y uno ¿cómo hace? Entonces toca buscar velita, ¿no? Otra actividad por ejemplo anécdota viajar con estudiantes. Nosotros ganamos el premio Diseña el Cambio de Terpel la institución se ganó 10 computadores un reconocimiento a la institución educativa popular 10 computadores yo también me gané un portátil y viajé con estudiantes a Bogotá a un evento de la premiación y pues viajar con menores de edad llevar estudiantes de 12 años de 13 años con trajes de identidad montar un avión y que ellos se monten un avión que se hospede en un hotel en Bogotá luego movilizarnos en Bogotá para llevarlo a un evento y llevarlos a eventos como por ejemplo feria de o exposiencia hipotecnología esas experiencias son muy fabulosas y siempre llevo anécdotas en el corazón de todo lo que me sucede en eso que a veces pues representamos la guajira y dicen bueno pero si ustedes son guajiros ¿por qué no son indígenas o por qué no son afro? bueno nosotros somos mestizos somos una mezcolanza de sangre de cuerpo y de regiones que estamos aquí en la guajira pues toda esa suerte de cosas le suele suceder uno en lanzamientos de libros y en ferias y eventos literarios toda una aventura profe usted se ha lanzado a este mundo pero con todas los estudiantes los procesos que ha hecho definitivamente aquí las personas lo están aplaudiendo como Aixa Montoya como Lisset Oñate también que le manda muchos aplausos y Lorenit Guerrero dice Dios lo continúe le dé muchísima sabiduría profe Limedis más de la que ya nos entrega en las aulas de clase efectivamente estábamos hablando profe de sus lanzamientos yo quiero que nos hable un poquito de sus libros porque sé que todos tienen una razón muy muy especial qué nos puede decir de estos cuatro que vemos en pantalla creo que el profe tiene otra vez algunos problemas de conexión vamos a esperar a ver si se se organiza la conexión con el profe esta es una de las fallas de las que estábamos hablando con el profesor las precariedades de nuestro departamento en el tema de tecnología en el tema de conectividad pero aquí vamos con unos mensajitos y ya regresamos nuevamente con el profe Limedis y volviendo a la lectura COVID-19 es un virus chiquito que quería destrozar el mundo se metió en un cuerpo de una de una persona en contagio a muchas personas más y ustedes sabíanse que ya casi está por todo el mundo tenemos que cuidarnos comer fuerte y hacernos saludables con el comer mandanas y frutas casi me borró el virus y mientras el profe regresa yo les quiero contar algo que él me compartió muy muy bonito para también compartírselo a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de los originales de HW Radio este flyer lectura y desarrollo del cuento al libro este jueves el perdón el jueves 7 de octubre del 2021 a las 5 de la tarde usted no se puede perder esta cita van a tener tres personas haciendo precisamente un conversatorio Emanuel Pichón Mora director de la biblioteca de la comuna 10 va a hablar sobre el impacto de las bibliotecas en el desarrollo personal y comunitario también va a estar el profe Limedis Castillo que se está conectando en unos minuticos para regresar con nuestra entrevista escritor y docente también les estará compartiendo un tema sobre los hábitos de lectura como factor del desarrollo social y Egrid Tejada Díaz licenciada en lenguas docente de castellano de la fundación cristiana gimnasio latino la comprensión lectora como base para el desempeño académico entorno familiar y efectos de las redes sociales estas tres personas van a estar en el colegio gimnasio latino usted se puede conectar por el facebook las redes sociales de la fundación cristiana gimnasio latino donde van a estar hablando de la lectura y el desarrollo y todo compaginó perfecto para que hoy estuviéramos desarrollando precisamente esta entrevista así que ustedes no se lo pierdan ahí el profe le va a estar compartiendo también las redes sociales donde usted se puede integrar a esta hermosa charla y ya tenemos al profe nuevamente profe bienvenido una vez más le estaba comentando a las personas que el jueves 7 de octubre ustedes van a estar en un conversatorio llamado lectura y desarrollo del cuento al libro claro que si melisa y como anécdota se me va la energía eléctrica y pues me saca nuevamente estas son las anécdotas que pasan a veces se va la luz y uno queda en la incertidumbre bueno toca uno refugiarse me toca hacer un acto de magia aquí y yo ahora calabra pata de cabra y la luz otra vez regresa bueno quiero invitar de manera especial ese evento de verdad estamos tratando de fomentar los procesos electores con la profesora María del Tránsito que es la directora de la institución educativa gimnasio latino el doctor Emanuel Pichón Mora que es el director de la biblioteca y con Mijegri que es una docente queremos hacer este proceso esta invitación para que la gente también nos escuche vea también esta programación que estamos nosotros programándole y que es formación es educación no formal pero este es importante que llegue a la escuela y que llegue a la familia y que llegue a otros docentes jueves 7 de octubre en dos semanitas la cinta es en la fundación cristiana gimnasio latino lectura y desarrollo del cuento al libro con Emanuel Pichón Límedis Castillo y Egrid Tejada va a estar muy bueno y por ahí están las redes sociales también del colegio para que ustedes se unan van a estar en Facebook en vivo estas tres personas y también pues a la cabeza de la directora a la que le mando un abrazo también gigante porque porque la conozco y es una persona muy muy especial profe anécdotas experiencias ya hablamos pues de todo lo que marca este hábito de lectura que queremos que los jóvenes y los niños tengan el hecho de volver a la lectura volver a la disciplina que mensaje tiene para todos los que lo están escuchando y viendo a través de los originales CHW Radio que son en la mayoría también padres de familia y muchos de sus de sus estudiantes jóvenes que están aquí como Laura Cristina Aragón que le dice bendiciones profe y Yurmaris Mejía que le manda saluditos Bueno yo quisiera decir como un mensaje final que el libro todavía está vigente a pesar de la utilización de la tecnología y del dibujo digital en las escuelas públicas en el departamento de La Guajira en la región Caribe el libro es una herramienta didáctica muy útil y que nosotros los docentes tenemos que utilizar el segundo mensaje que yo puedo decir es que la lectura nos humaniza nos hace más humanos leemos por placer leemos para sentirnos mejor para ser más personas para construir mayor ciudadanía eso es lo que yo pretendo y quiero conseguir con mis jóvenes con mis estudiantes de la Universidad de La Guajira del programa de trabajo social y yo tengo estudiantes en práctica en las instituciones educativas y una de las cosas que siempre le digo chicas vamos a trabajar y chicos vamos a trabajar procesos lectores vamos a hacer procesos lectores en la escuela en los talleres que ustedes realicen importante realizarle lectura en voz alta a los jóvenes a los jóvenes hay que leerle ha faltado más lectura con los jóvenes leer el adulto el adulto tiene que leerle al niño y al joven ser un lector ávido no necesitamos más docentes dictadores de clases no necesitamos docentes lectores docentes que realmente construyan conocimiento con estudiantes el conocimiento hay que compartirlo con el otro el conocimiento hay que construirlo y los libros también hay que compartir la lectura bueno qué libro estás leyendo tú como docente qué libro estoy yo leyendo como estudiante eso es importante y eso nos lleva a nosotros a esa construcción de ciudadanía y a esa humanización muy importante ser humanos aparte construir desde el ejemplo porque hay profesores que ahí están los textos pero uno nunca los va leyendo entonces ese también es otro otro puntico que hay que resaltar los profesores también tienen que consumir y leer leer para poder inspirarnos pues a los estudiantes profe ya casi se nos acaba el tiempo pero no lo voy a dejar ir porque aquí en este programa las últimas preguntas son preguntas flash entonces yo le voy a hacer le voy a hacer a usted unas preguntitas y me las tiene que contestar en una sola palabra o en una frase así que vamos a las preguntas flash bueno profe la primera pregunta autor colombiano favorito bueno de la garcia amar que es nuestro nobel no puedo renunciar la pregunta número dos leer a través de la pantalla o un libro físico yo a la edad que tengo el libro físico motivación de todas las mañanas del profesor siempre llevar una voz de aliento siempre llevar un poema llevar un relato llevar una anécdota una leyenda un mito una historia para contar siempre tengo que tener algo por contar a la mano tengo que tener algo para poder romper el hielo y estar en conversación o si no narro oralmente había hace una vez profe esta creo que ya me la contestó yo le iba a preguntar entre Gabriel García Márquez o Héctor Abad Abad Faciolins no Faciolins yo lo he leído y lo olvido que seremos y pues me gusta me gusta esa novela me la leí Ángel mi hijo también se la leyó compartimos la lectura acerca de la figura del padre la importancia del padre en la vida de los hijos la gente dice no no padre es cualquiera no padre no es cualquiera padre es padre y se necesita esa figura paterna que el niño aprenda que esa figura paterna es importante por eso ese libro el olvido que seremos profe y la próxima Álvaro Mutis o Jairo Aníbal Niño bueno Álvaro Mutis tiene una obra inmensa y hay que leerlo la poesía de él y la narrativa es espectacular hay una deuda todavía y la Jairo Aníbal Niño es un clásico de literatura infantil de era preguntario por ejemplo Jairo Aníbal Niño tiene que volver al aula tiene que volver también con sus textos y nosotros los lectores y los docentes y los promotores de lectura nunca lo vamos a olvidar siempre lo vamos a tener en cuenta y su historia sus textos estarán al alcance de los niños siempre y la última nombre de un libro que no puede faltar en la biblioteca del profesor Límedis Castillo bueno la verdad que yo yo ahorita he entregado mis libros te cuento algo yo entregué mis libros se los entregué a una biblioteca rural y me he desprendido de muchos libros de muchas cosas no sé pero los libros que no pueden faltar en mi biblioteca son mis propios libros al menos un ejemplo no, no, en serio de verdad es porque porque a veces a veces a veces uno se pone a pensar bueno ese libro ese libro que tú publicaste y yo comienzo a leer a mí mismo digo sí yo le escribí ese cuento ese era otro Límedis en otro tiempo bueno es mis libros y lo demás ya me he desprendido he tratado de regalar a muchos libros y pues yo quiero que el libro esté al alcance de otros y he abandonado ya a la biblioteca personal inmensa para obsequiársela a otros a otros que verdaderamente lo necesitan sobre todo en el desierto muy bien muy bien profe los últimos dos comentarios Carmen Vega excelente programa felicitaciones y Eduardo los maestros y maestras guajiros nos enfrentamos a múltiples problemas de conectividad de transporte climáticos económicos distancia etcétera para lograr sacar adelante nuestros estudiantes es un reto triple y muchísimos retos más que ustedes tienen profe muchísimas gracias por estar aquí en Vox Populi y en los originales CHW Radio un espacio y por acá siguen llegando chats Isabela Carvajal le manda aplausos y la gente muy conectada el día de hoy a este episodio porque tenemos un experto hablándonos de volver a la lectura mil gracias profe por este espacio por este tiempo que usted nos ha brindado el día de hoy gracias Melissa a ti gracias a tus padres que son unos grandes maestros yo tengo mi admiración hacia ellos hacia la señora Carmen Vega a profesora Dardo Lázaro han sido mi ejemplo para seguir adelante en el ejercicio de la educación a ustedes a las hermanas Lázaro a todos de verdad mi agradecimiento también a la emisora a los oyentes a mis estudiantes también de práctica a la institución educativa Centro de Educación Popular a las bibliotecas públicas a todos los lectores y vamos a seguir avanzando en estos procesos para seguir aportando a la escuela aportando a todas las personas que quieran leer sobre todo nuestra literatura para construir también nuestra propia literatura Muchísimas gracias profe un abrazo desde Edmonds Washington hasta Riohacha la Guajira donde usted hace esa labor tan hermosa y nos vemos por aquí están diciendo que amerita segunda parte entonces ya quedó comprometido con nosotros para una próxima oportunidad Ah me encantaría me dice que en un espacio más adelante podamos hablar de mi obra de mi poesía que no recité ni un poema estuvimos hablando acerca de los procesos de lectores podríamos hablar un poco de lo que se está escribiendo en la Guajira o en el Caribe o en Colombia autores no sé que podamos hablar un poco de la construcción del proceso de lectores de los talleres literarios que estamos haciendo el sábado tenemos también encuentro literario con jóvenes estamos todavía trabajando estamos formando jóvenes para que ellos también puedan ser escritores guajiros y escritores del mundo Muchísimas gracias profe nos vemos en una próxima oportunidad también saludos a su familia yo sé que todos están aquí viéndonos y participando en un episodio más de Vox Populi y un fuerte fuerte abrazo a usted a todos los directivos docentes a todos esos profes que siempre dan todo en el aula de clases como lo es LIMEDIS Castillo y como son otros también bien reconocidos en instituciones educativas de la Guajira mil gracias profe muchas gracias Melissa feliz día gracias al profesor LIMEDIS Castillo el saludo del día de hoy es para Margarita Ramírez que nos ve desde Torreón México un abrazo para ti desde Edmonds Washington hasta México espero que nos sigas viendo y sigas sintonizando todos los miércoles aquí a las 4 de la tarde a ustedes muchísimas gracias por estar conectados una vez más a Vox Populi la voz del pueblo la voz de la comunidad la voz de los community health workers en el estado de Washington nos vemos el próximo miércoles la cita es aquí por community health workers coalition for migrants y refugee y por los originales a las 4 de la tarde mañana no se pierdan la hora del café con María Choquerunta a las 4 de la tarde chequenlo por nuestras redes sociales un beso para todos y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima